¿Qué es el horario de trabajo? Yo propongo la implementación del programa jateo intermitente. Eso quiere decir que nuestros colaboradores, en vez de trabajar ocho horas al día seguida, podrán trabajar una y descansar la siguiente. ¿Qué tal? Charito, es para que la señora Francesca vea que no hemos estado en plan rascos. No, 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 si la culpa es toda mía. ¿En qué momento se me ocurrió que ustedes podrían hacerse cargo de mi organización? Aguanta, aguanta, Noni, no seas palta, pero tampoco te flageles. Sí, tranquiña, exacto, doña Francesca, no se estrese. Eso hace mal al alma, lo daña. Lo leí en las almáfilas de doña Francesca. ¿Han convertido mi empresa en un circo? ¡Y a mí en las merreír de todo Lima! Noni, estás exagerando. ¿Qué es eso? No, es mi estómago que todavía no pasa por cajas. Sí, sí, puede ser el mío, todavía no bajo de peso. Me parece que viene de ahí atrás. ¡Permiso, permiso, permiso! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¡Es mi abogado! Hace casi cinco días que estoy encerrado aquí. Ni siquiera tuve tiempo de ir al baño. Lo siento, pues no pude aguantarme. Si sigues con estos delincuentes en la empresa, se irá a la quiebra, Francesca. ¡Cállese apestoso! Te lo advertí muchas veces. Lo sé, Rola, lo sé. No merecía pasar por esta situación tan indigna. Y tú no te mereces pasar por esta vergüenza, Francesca. Tío, tío. Este narizón se me hace conocido. ¿Este no es el tonto que le arruina el restaurante a la Charo? Mucho cuidado con lo que dicen del señor Diego Montalbán. ¿Qué hace aquí este sujeto de mala facha? Señora Francesca, ante todo mil hijos. ¡Chú, Charo! Vamos a estar ventilando nuestras cosas delante de extraños. Así es. ¿Qué tiene que hacer este sujeto en medio de una reunión familiar? ¿Y qué tiene que estar metiéndole ideas? A ver, ¿cuándo nosotros le hemos hecho pasar vergüenza a nuestra nonna? Si tu no me devuelves mi casa, yo le digo a tu familia lo que se de ti ¡Dijita! ¿Qué me falta? ¡Dime! ¡Le falta un chiquitín! ¡Un loco amor! ¡Se van! ¿Qué ha dicho? ¿Pan? Creo que dijo quiere pan Entonces hay que traer uno de los sanguchitos de la Charo de su emprendimiento ¡Sí, sí, sí! ¡Se van! ¡Dije se van! ¡No quiero verlos más en mi organización! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Presente! ¿Qué ha pasado? Ya ha vuelto ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Soy el ejércoles de seguridad Doña Francesca, ¿no ha leído el memorándum? ¡Franc! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Franc! 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 ¿Se regresó? ¡Dale chela! ¿Puedes? ¡No, no, Félix! ¡Estás salvo! ¡Adiós, Félix! ¡Está con su papá y no presenció todo este evento tan lamentable! ¿Y ahora qué vamos a hacer, eh? ¿Cómo que qué vamos a hacer? ¡Trabajar! ¿Qué? ¿De qué se sorprenden, familia? Somos personas con salud, capaces de salir adelante con nuestros propios medios Bueno, es verdad, la Charo tiene razón, no es el fin del mundo Gracias, Teri Bueno, no tendremos la casa, no tendremos unos carros de alta gama ¡Pero tenemos esto! ¡Es cierto! ¡Sí! ¡Es verdad! ¿Cómo lo había olvidado? ¡Con esto podemos comprar todo lo que queramos! ¡Y no va, Cher! A ver, familia, en este preciso instante voy a separar unas suites en el mejor hotel de Lima Me parece lo correcto, lo que nos merecemos ¡Mi noni congeló mi cuenta, noni, no, noni, no! ¡Las mías también! ¡Ya no podremos comprar chelas! Bueno, amigos, yo me voy y les deseo suerte, al cabo que ni me gusta usar terno echar vuelta ¡Por Dios! ¿Y ahora qué voy a hacer sin mi caña? ¡Yo tengo mi tarjeta de crédito! ¿Pero qué les pasa? Siempre hemos vivido sin estas comodidades y hemos sido felices ¿Felices? ¡Sí, felices! ¿Sabes una cosa, Charo? Todo esto es tu culpa por ser tan cargosa Claro, tanto insistías con eso que teníamos que irnos, que no era la vida que merecíamos Pero al final todo esto ha sido culpa de tu mala leche Sí, vieja, vieja, tienes la culpa, es decir verdad, también Sí, 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 nunca debimos dejar que doña Francheca se vaya sola a París Es verdad, es la verdad de la milanesa, Charo, por tu culpa no fuimos a la ciudad del amor No, jamás le dije nada Sí, pero seguro tú la alentaste A ver, a ver, a ver, no se tiren así contra la Charito Ay, papá Ella tendrá sus ideas un poco cojinovas, pero es parte de nuestra familia ¿Qué les vamos a hacer? Me dan vergüenza, están cegados por lo material ¿Saben qué pienso? Que doña Francesca ha hecho muy bien, muy bien en votarnos de su casa, muy bien en votarnos de su vida Sí Está indignada La verdad que estamos haciendo el ridículo aquí, mejor vámonos, ¿ya? No tienen nada ¿Qué? ¿No tienen un poco de dignidad? No, prefiero tener millones ¡Basta! ¿Qué creen? ¿Que dando lástima van a cambiar las cosas? ¡Qué buena idea, Charo! Cuando nos ve a dar lástima, nos regresa la gato de frente, al toque Dar lástima siempre da buenos resultados Sí, no se diga más, nos atrincheramos en su puerta hasta que Minoni reflexione ¡Bien, Charo! Te hiciste una finalmente Bueno, vamos a ponernos al trabajo Vamos a hacerlo Organiciémonos todos, llevemos las solas Carga mi mamá, que cargue mi mamá, papá, carga mi mami, ¿no? Ya, muy bien, Charo Te hiciste una finalmente Vieja, cárgate algo también Porque andas cargoseando Francesca Francesca Fran Los impresentables regresaron a la fachada y no piensan moverse Minoni nos mató Minoni Minoni no ni no ni no ni Nos maté Pero no te preocupes Ya hice una llamada Extraño mucho a la Porcha Porcha No me olvido de ti Uy Dijo mi nombre, ¿escucharon? Tranquila, hijita Estoy seguro que la señora Francesca Cambiará de opinión y nos dejará entrar Compadre Vamos a tener que racionalizar la chela Destapate una Hijo, ¿dónde estabas? Tuve que ir al baño, pero como nadie me quiso prestarme, fui a la avenida ¿Y ahora? ¿Dónde vamos a ser pupi? No te preocupes, hijita Yo tengo los elementos para afrontar esa situación No se van a atrever No se van a atrever No se van a atrever No, González, somos uno No se van a atrever 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 ¡Ahhh! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Qué va a gustarte! ¡A ver qué! ¡Papá! 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 Estos cafecitos de máquina son repugnantes. Gracias. ¿Me haces un favor? Lo que tú digas. Quiero que vayas a la casa y entregas una muda de ropa para Peter. La va a necesitar cuando salga. Pero él ya no vive en tu casa. Pero dejó algunas cosas. Por supuesto, Machadi. Gracias. Ya vuelvo. ¿Entonces, Peter está bien? No por mucho tiempo. ¿Qué? Pero, Coqui, Coqui. ¿Estás bien? Bueno, resulta que doña Francesca se había casado en secreto con el ex de su hija. ¡Oh! ¡Con Miguel Ignacio! No, 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 no. Con Diego Montalbán. Un cocinero baboso que estuvo con mi Rafaelita. Compadre, no digas mi Rafaelita. No dije mi Rafaelita. Te estás haciendo daño, hermano, ¿eh? ¡Te he dicho que no dije mi Rafaelita, compadre! Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Pero, ¿qué tal descaro de la señora Francesca? ¡El descaro de ese es imbécil! Bueno, miren, doña Francesca se lo peoré porque el Peter está mucho mejor. Definitivamente. ¿Y, Coqui, lograste hacer la conexión? Sí, sí, don Gilberto. Ya, ya tenemos luz. ¡Ya! ¡Entonces podemos cargar nuestros teléfonos! ¡Eh, eh, eh! Con calma, porque solamente hay un enchufe. ¡Eh, eh! ¡Primero que llegas a la larga! ¡Sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Esperen, esperen, compadre! ¡Esperen! Todo muy bonito, todo muy bacán. Ya tenemos luz en la jato. ¡Felicitaciones al electricista! Pero, nos estamos olvidando del lugar más importante de la casa. ¿Cuál? El baño. Y yo justo tengo que desalojar a un inquilino. No, no, Pestito. Para eso está la cínica del abuelo. ¡Ay, no! Eso es mucho ajá. Podemos construir un cielo. Muy buena idea, don Gilberto. Ya. Pónganse a acabar de una vez, que se viene la noche. Pero que frescos deberías ayudar, si eres el primer interesante. Charito, me encantaría colaborar, pero tengo que concentrarme porque se me viene el bebé. ¡Ay! ¡Qué desagradable, tío! ¡Qué desagradable, tío! ¡Cuidado! 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 Es el frío, nomás. ¡Ay! Pero mi amor, me pones un poco nervioso. ¡Ay! ¡Qué frío! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta, compadre! ¡Piensa en algo bonito! ¡Ya! ¡Un water enorme! ¡No, no, no! ¡Papel higiénico! ¡No, no! ¡Piensa en eso! A ver, ponte de cabeza para que te bajen las ganas. ¡Ponte de cabeza! ¡Buena idea! ¡Buena idea! ¡A ver, dale! ¡Mejor! 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 ¡No! ¡Es peor! ¡Es peor! ¡Bájame! ¡Sí, baja! ¡Takilo, tranquilo! ¡Ya sale! ¡Ya sale! ¡Ya sale! ¡Apúrese! 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 ¡Takilo, tranquilo! ¡La cola de Boku! ¡Sí, rápido, rápido! ¡La cola de Boku ya! ¡Rápido! ¡Que se viene la ráfaga! ¡Apúrese! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oe, ya fue! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Cuando uno tiene que bajar de peso, tiene que bajar de peso o ustedes en el trabajo le niegan el baño ¡Ahhh! ¡Qué cosudo, ej! ¡No! ¡Decenlo! ¡Decenlo a sus asientos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡De devuelven la plata! ¡Tenemos que seguir el viaje! ¡Oye, aderecen! Vamos a seguir el viaje Ya, 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 hermano, déjalo, déjalo, ya se fueron ya ¿Qué le pasa, compadre? No aguantan ni media horita, ¿qué es esto? Es la generación de cristal, pues, hermano Por todos se quejan, y uno que quiere trabajar Sí, por favor, compadre, bueno, ya, ya, olvidémonos Oye, oye, más bien, hazte ver el ducto que hace tiempo está con la huacha floja, compadre, ¿eh? Sí, ¿no? Ya mucho, ¿no? A cada rato me llama Oye, Pepe, ¿tú crees que sea la dieta líquida? ¡Naaaa! ¡Imposible! Si las chelas son locuras, compadre ¡Divino elixir! Por favor, más bien vamos a trabajar que tenemos que recuperar el tiempo perdido ¿Y? Ya hay unas aguas ¡Eso! Eso y no va a ché ¿Junior? ¡My baby! Mi bebé, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces tan lejos de todo? ¡Por el amor de señor Dios! ¿Qué estás haciendo tú aquí, flacucheta? ¡Alájate de mi bebé! ¿Nos estás siguiendo? No tenía idea que estaban aquí He venido a hacer off-road con mis amigas No me digas que están viviendo en este arenal Mamá, ella es mi friend Eh, no, bueno, sí ¡Pero sí que te importa! ¡Aléjate de nosotros! De hecho, hemos venido a hacer ayuda social Somos un grupo de 4x4 con gran corazón ¡Chicos! ¡Por acá! ¡Traigan las cajas! ¡Todo, todo! Mami, ¿ahora somos indigentes? ¡Ay, belleza cuántica! Esto es solo una etapa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entra! Peter, te presento Teresita, ya cálmate, no te pongas así No es para tanto Ay, Charo ¿Pero por qué tenía que regalarle un Playstation? Además, no hay ni siquiera dónde enchufarlo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Ah? Mira, acá hay Ay, Dios Y esa maravillosa mujer nos ha regalado hasta un televisor Por Dios, Joel, tú siempre conformándote con tan poco No tiene más pulgadas que tú Escúchame No vas a ponerte del lado de la usurpadora No es ninguna usurpadora Ella no te ha quitado nada ¿Te parece el poco que me quite el amor de mi hijo? Mami, si quieres no juego con mi play nuevo Pero será un niño triste Ay, yo no Ay, no Mi extensión Mi pedacito de cielo en la tierra Puedes jugar Pero escúchame, mi amor Nunca te olvides quién es tu madre Te adoro, mam Y yo te adoro a ti, ¿ven? Love you Ay, mi amor Te amo Te amo, mi vida Ana, ve a jugar Ella no va a poder conmigo Ay, por Dios Cereza Esa chica no tiene nada contra ti Deberías estar agradecida, más bien Vieja ¿Puedo desenchufar la zarra? No, 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 Joel No me desenchufes nada Por favor, que necesito el agua Ya, Charo, también Relájate Ponemos un triple de más Y todos podemos conectar De hecho, yo quiero conectar mi tenaza Que lo haga Coqui Coqui es el que es Ay, yo no se la llevo Claro, tampoco es así Tienes cuidado La firma Listo Todo en regla Todo en regla Hola ¿Qué quieres? Tranquilo Solo venía a decirte que tu madame necesita su coñac ¿Lo sabes tocar? Ay, por favor Ni que estuvieras calado Este es mi cuarto Y nadie mete su narizota cuando nadie lo llama Amarcado Fuera de aquí Ah, qué bonito Ahí está Listo, sobrino Ahora llama a la belga que no es belga Y dile que no puedes encontrarte con ella Porque Porque tuviste que hacer un viaje de emergencia A los Emiratos Árabes Ya ¿Tú crees que me crea? Claro, sobrino Párate aquí con el fondo neutro que tienes acá Ajá Sí Ya, voy a llamarla Ajá Sí, está marcando Ya No, mejor colgo No No, ya no sé qué hacer, tío Me arrepentí ¿Aló? Hola Hola, Alicia ¿Qué tal? Soy Jimmy Romay Jimmy ¿De qué teléfono me estás llamando? Eh, este es otro teléfono de la corporación Escúchame Tuve que viajar de emergencia a los Emiratos Árabes Porque me salieron unos asuntos del trabajo Guau Qué interesante Oye ¿Qué te has puesto en la cabeza? Eh Este es un tocado típico de por aquí Sí Bueno, te queda bien Gracias Escúchame No vamos a poder vernos como quedamos Obvio ¿Cuánto tiempo te quedas por allá? Eh Un par de semanas, más o menos Ay, qué envidia Me encantaría estar en tu lugar ¿Y por qué no conmigo? Bueno, entonces Este es un nuevo número Eh Sí Sí, sí, sí Solamente Llama acá Sí, a veces contesta a mi secretario Le dices que eres Alech Y que quieres hablar conmigo Ok Bueno, muestra un poco la ciudad Eh No No, es que A los árabes no les gusta que los graben Ay, abre un poco más el plano Nada más Estoy en plena oración No puedo seguir hablando Ya nos vemos, Alecia Cuídate Chau, chau Tío, ¿qué te pasa? Te estoy ayudando No, pero parecías un gato Que le pisaron la cola Bueno, también si quieres No, pero parecías un gato 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 No, pero parecías un gato